Un beso lo exagero, tu sabes ser vaquero, cual que anda con la cubana y el sombrero Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lelo, lelo, la y sudando Lelo, lelo, la y guayando Lelo, lelo, la y perriendo Lelo, lelo, la y vacilando Lumba, vacilón y tequila, mi comor no hace fila Baby, usted anda conmigo así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo y como completaste de pilas Esto es una fiesta latina, todo el mundo para la piscina Invita a tus amigas que esto nunca termina Vámonos para esquina, mami, te ves divina Me fascina, baby, enséñame la rutina Seguí trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura